Me alegra saludarlos. Hoy vamos a hablar de el gerundio. ¿Qué es el gerundio? Se preguntará alguno de ustedes. Bueno, corresponde a una forma verbal y no es exactamente un verbo. Y el gerundio se identifica muy fácilmente porque su terminación por lo regular es ando, yendo, oyendo en algunos casos. Por ejemplo, proveyendo, leyendo, estudiando, caminando o soñando. Esos son los gerundios. ¿Y cómo debe usarse un gerundio? Que por lo regular indica una manera, un modo. Los gerundios se acompañan por lo regular de otros verbos. Caminando, pensaba en el futuro. Escribiendo, soñaba. Cuando el verbo que acompaña al gerundio y el gerundio mismo son acciones que se realizan simultáneamente, el gerundio está correctamente usado. No en el caso, por ejemplo, de decir, escribió una novela publicándola dos años después. Noten que la acción escribir y la acción publicar no es simultánea. Por tanto, allí el gerundio es erróneo. Lo correcto sería, escribió una novela y la publicó dos años después. Les recuerdo, el gerundio, esas palabras terminadas en ando, yendo, oyendo, deben acompañar al verbo, y entre los dos, tanto gerundio como verbo, deben indicar dos acciones simultáneas. Muchas gracias.